Incluso a Magali, nosotros le dimos a tu producción un audio donde el mismo señor le narra a su hijo que no fue así. Ah, pero no es similar, es distinto. Es distinto lo que dice en ese audio. ¿Y dónde está el audio que te dieron? A su propio hijo le aclara la situación. A tu madre ya la encontró afuera. ¿Por qué yo no lo escuché hoy? ¿Y por qué no lo escuché? Yo les mandé el audio. Autorizada por mi cliente. ¿Pero cuándo se lo diste? ¿Ahorita? ¿Hoy? ¿A qué hora? En la tarde, yo no lo he visto. Lo que pasa es que todo lo que yo emito al aire debo de lloverlo. Cuando a mí me ocultan algo en mi producción, yo no lo saco porque pueden ser cualquier chanchada, entonces yo tengo que saber exactamente de qué se trata. El señor en pocas palabras le dice a su hijo que no es así, que su madre no fue sacada, que es una chica de su casa, que fue una mujer joven, respetable, y que esta señora, con el cual él ya no tenía nada, lo dice en el audio, la encontró a ella ya cuando él había dejado en el paradero. Entonces es distinto, ¿no? Es distinto a lo que dice otra persona. Yo no sé a tanto de qué sacar cosas tan pasadas de hace cuantos años. Exacto, eso es lo que yo también digo. ¿Por qué tanto la maldad de quererme hacer daño hablando cosas que no vienen al caso? ¿Ustedes tienen una enemistad? ¿Han pasado cuantos años? ¿Ustedes están en la misma, están en el mundo de la cumbia? No hay una enemistad, es que nunca hemos sido amigas. Nunca hemos sido amigas. Nunca... ¿Por qué entonces son enemigas? Es que tampoco éramos enemigas. Hasta que ahora salieron a decir estas cosas. ¿Y por qué ha venido a salir todo esto? No sé, eso lo debe saber la reportera que empezó todo eso, ¿no? Lo que pasa es que Yolanda Medina dice o da a entender que la reportera que sacó esto lo ha hecho como en complicidad contigo. Yo no... O sea, ¿qué ganaría yo, Magali? ¿Chiquito? ¿Yo qué ganaría, Magali, ponerme complicidad con alguien para ella? O sea, que eso a mí mi carrera no le suma. Yo estoy bien, tengo trabajo, estoy feliz, estoy agradecida con el público que tal vez pensaron que me iba a dar la espalda. Al contrario, agradecida con mi público. Muchas gracias porque este ha sido una semana maravillosa para mí. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, el apoyo. Gracias, gracias a cada uno de mis marifanáticos. Ok, Marisol, o sea, te vas a juicio. Sí, me voy hasta las últimas consecuencias porque mi honor, nadie lo puede manchar de esa manera. Así que nos vamos hasta las últimas consecuencias, Magali. ¿Puedes poner el audio que me dice Marisol? He dicho, creo que es demasiado grave, ¿no? Escúchame una cosa. Esa señora, esa señora, si tu madre le entabla algún proceso legal, puta, está en todo su derecho porque nadie tiene por qué mancillar el honor de nadie. Tu madre, tu madre, tu madre es una hija de familia, ¿ya? Yo la conocí, tu madre es una hija de familia, tu madre siempre ha sido una persona educada, ¿ya? Yo me metí con ella por eso, porque a mí me gustaba ella como era su personalidad, ¿entiendes? Yo lo sé, yo sé que tú lo mentí. Yo ya me estaba separando, yo ya me estaba separando. Es más, yo ni sabía que esa señora estaba ahí en el cuarto cuando yo a tu madre la iba a dejar a su paradero, ¿ya? La iba a dejar yo a su paradero siempre que terminaba de chiviera. Yo la iba a dejar a su paradero. Y pasé por el cuarto donde yo vivía, supuestamente con esta señora, porque esta señora se iba a no sé qué día y venía, y venía cuando se le daba la gana, ¿entiendes? Entonces yo abrí mi cuarto y justo lo encuentro ahí. Entonces yo agarré mi chompa porque tenía frío y salgo, y ella fue detrás mío, detrás mío. A tu madre la encontró afuera, ¿ya? A tu madre la encontró afuera, no adentro, porque yo no tengo esa puta costumbre, ¿entiendes? Y mucho menos tu madre. Sí, por eso se me hace raro, y bueno, o sea, tienes que entender. Yo tranquilo, yo tranquilo, yo soy bien, nunca, 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 nunca. Yo soy bien superado con esas cosas, y a mí me duele que tú me hables así. Bueno, es un padre hablándole a su hijo y diciéndole que nunca pasó de lo que están acusando y lo que otra señora ha dicho. Bueno, si esta señora, bueno, supongo que tendrá que tener pruebas a la hora, porque cada uno se hace responsable de lo que dice, cada uno es dueño de sus palabras. Mira Magali, la ley es clara, puede haber sucedido que la haya sacado desnuda a la calle, pero prepararlo, hacerlo de conocimiento de más de una persona, difundirlo, es lo que lesiona y protege. Recuerda que el bien jurídico es el mejor de la persona, ¿no? Pero acuérdate, doctora Viso, que uno es dueño también de sus historias, y uno puede narrar sus historias personales, lo que involucró a uno. Pero qué voluntad tiene, tú lo dijiste hace un momento, qué voluntad tiene de remover un pasado y tergiversar de tal manera que les convenga a ellas decir, en lugar de que me la encontré en el paraderos, Yo no puedo saber si lo que están diciendo es mentira o es verdad. Cuando una persona sale ante un medio y hace ver algo, yo puedo pensar que está diciéndolo como parte de su propia historia. Porque ella tiene su verdad, Marisol tiene la suya. Ahora que la pareja de ese entonces lo ha negado y lo está negando ante su hijo, y si ella pues no tiene cómo probarlo, entonces tendrá que atender las consecuencias. O tendrá que pues rectificarse, ¿no? No solo rectificarse, pedir disculpas, sino además enfrentar un proceso del derecho penal privado que se llama querella. Sí, porque voy a ir hasta el final, hasta el final. ¿Por qué debe ser así? Porque nadie puede ir por la calle hablando, tildando a la gente como uno quiera. Nadie puede hacer leña a las demás personas sin pensar en sus familias. Entonces aquí, aquí todo lo que se ha hablado ha manchado mi imagen, han querido hacer trizas mi carrera y no lo han logrado, y no lo van a lograr, porque pienso yo de que yo vengo desde abajo, yo no le he hecho daño a nadie, yo no me meto con nadie. Y Yolanda Medina también contra ella vas a hacer... Con las dos, con las dos, porque nadie puede sentarse en un canal de televisión o donde sea a decirme hipócrita porque no me conoce, a llenarme un montón de adjetivos que no lo sé porque no soy su amiga, nunca me ha conocido, nunca hemos tratado bien, nunca hemos sido, o sea, me he puesto a conversar como en algún momento he conversado contigo. Entonces yo no puedo tildarte a ti de cosas que yo no sé porque no te conozco y porque tengo una cámara de televisión o porque tengo boca voy a poder hablar y despotricar de las personas que son descopestos. Bueno, porque no ha sido solo una vez, ella lo ha hecho... Ha sido reiterativo, fue en Vagán, y eso no puede ser, uno no puede ir por la vida señalando a la gente sin tener pruebas, y ella tampoco pensó en mi familia, en mis hijos, en mi imagen, en mi carrera. Entonces esto se va hasta el final, y yo voy a llegar hasta los tribunales con todo esto, porque es mi imagen. Y una vez más, a través de tu programa, quiero darle las gracias a todas las mujeres que me siguen, gracias a todos mis fanáticos, gracias por todo su apoyo, por toda su solidaridad para con mi persona. Muchísimas gracias. Con mi frente en alta estoy aquí dando la cara y seguiré dando la cara para adelante. Gracias, Marisol. Gracias, doctora Avizo. Gracias, Magalí. Gracias, una pena que la cumbia se esté teniendo otra vez que contaminar. Son cajes del oficio, ¿no? Es cierto, es parte de. Lo hablábamos, son cajes del oficio. Es parte de, es parte de. A veces hay que tomarlo con buen humor. No, y cuando no pueden contigo. Cuando hay cosas ofensivas, pero listo. Cuando no pueden de una manera, de otra manera. Y no, a veces cuando no pueden una, se una mucha gente, ¿no? Pero aquí estoy. Y vamos juntas con la doctora para adelante. Ay, Marisol, a mí me tiran barro todos los días. Ya uno está untada en aceite, Magalí. Si me pusiera a contestar más, gastaría en abogados. Claro que sí, ya sabes cómo es esto, ¿no? Y yo realmente prefiero gastarme la plata en ropa y en mis gustos que en abogados. Así es, así es. Yo no, yo sí digo que contraten a los abogados. Así es. Gracias, doctora Vizzo, gracias, Marisol. Ay, pero ya pues también, amor, a ti otra vez, para que ya mandes todo al diablo. Yo sería la vaina. Ya no, yo estoy tranquila. No, ¿qué problema? No todos los hombres son así, porque algunos te fallaron, no todos son así. Lo que pasa es que el amor no se busca, el amor llega. Ahora no va a escoger la abogada. El amor llega, y si tiene que llegar, llegará algún día. Pero para que llegue hay que estar también con la mente despejada y con los ojos bien abiertos. Eso es verdad. Porque te puede pasar por el costado y tú ni lo miras. Ni lo miro. Es que uno para trabajando hoy en día, pues hay que trabajar. Hay un hijo menor todavía. No seas choteadora. Esta está como las mamás de antes. No, es que mi hijo todavía es chiquito. Tu hijo algún día se va a ir. Yo lo sé. Nuestros hijos no son nuestros hijos. Son los hijos de la vida. Algún día se va a ir y te vas a quedar solita con quién, con tu perro, con tu gato. Con la abogada. Con la abogada nos iremos de viaje. La abogada está bien, siempre acompañada. Ya me enseñará, ya me enseñará. Y no es chiste. Exacto, no es chiste. Gracias, gracias. Bienvenida, doctora Viz, otra vez después de tiempo. Gracias, me levantaron el castigo.